Hola, soy Salvador Morales, miembro supervisor de Herbalife Internacional y hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que cambió mi vida para siempre. Este soy yo antes de utilizar los productos de Herbalife. Tenía un gran problema de sobrepeso, perdí 56 libras y este soy yo antes y después de usar los productos. Mejoré grandemente de salud, pude realizar actividades que antes no podía, como ir al gimnasio, correr, aprender a comer de una manera más saludable, los invito a utilizar este grandioso producto. Bueno, y ahora los dejo con algunos testimonios de otras personas al cual Herbalife también les ha cambiado su vida. A continuación. Hola a todos, mi nombre es Cristina Castellón. Antes de Herbalife tenía un sobrepeso de 182 libras, rendimientos, dolores de cabeza, cansancio. Hoy en día tomo la nutrición, mejoré todos mis problemas de salud y en 5 meses no le perdí más de 50 días. Hoy en día te invito a mi club de nutrición. Tienes la oportunidad de hacer ejercicio, tomar la nutrición y sentirte bien. Esperamos. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy tomando Herbalife hace 7 años y de que lo probé. Me siento bien, mi salud, me siento súper mejor y yo los animo a todos que lo tomen. Con Herbalife todo va bien. Hola, yo soy Isabel Fernández. Quiero contarles un poco de mi historia. ¿Cómo comencé yo a tomar esta maravillosa nutrición? Estaba con un sobrepeso de 162 libras, colesterol, dolor en la columna, dolor en la rodilla. Comencé a tomarlo y en 4 meses perdí 28 libras. Hoy en día estoy mejor de salud y ayudando a otras personas a hacer lo mismo cuando yo comencé aquí. Los invito a que tomen esta maravillosa nutrición para que podamos estar saludables. Les invito a todos, jóvenes, ancianos, niños, esto es una nutrición saludable, baja en calorías. Bueno amigos, ahora además de disfrutar de una buena nutrición con Herbalife, también tendrás la oportunidad de disfrutar de actividades como bailes y hacer tus ejercicios en el bootcamp a realizarse diversos días de la semana en las inmediaciones del Estadio de los Marlins en la 17 y la 7 calle del Northwest con el instructor Carlos Carazo. Para más información sobre el bootcamp, dirigirse a la dirección que aparece en tu pantalla. Anímate, te esperamos. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Sánchez. Quiero compartirles un poco de la historia de antes con Herbalife. Antes de Herbalife tenía problemas de colesterol, baja energía. Tenía un sobrepeso de más de 50 libras. Llegué a pesar 227 libras. Empecé a tomar esta maravillosa nutrición. Mejoré todos los problemas de salud. Ahora tengo más energía, mejoré los problemas cardíacos. Me lo regalo en 5 meses, perdí más de 50 libras. Gracias a estos productos y me siento espectacular. Gracias. 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 Gracias.